a partir de este momento sensibilizaremos tus oídos con el programa deportivo más alegre de la radio más alegre de la radio quisiste ser gemelos pero no porque sus hombres no le atinen me dicen mis gálgaras de tachurra figaro estoy tabaco del tráfico bien la música y a ninguno de los que se van a echar las chelitas y ahora ya no tienen una manera única para contagiarte con sus locuras llegan los locos del fútbol siempre alegres estamos al aire y ahora ya no 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 Gracias por ver el video.